Tranquila que ya viene. Ella se autoagrede cuando se va la luz. Hace crisis. Este es uno de los tantos momentos difíciles en la vida de Carmen de la Rosa. Sus dos hijas gemelas de 15 años de edad fueron diagnosticadas con autismo y entran en crisis cada vez que se interrumpe la energía eléctrica en un país donde imperan los apagones. Es algo muy difícil porque como yo quisiera que ellas tuvieran todo lo que necesitan porque eso es un bloqueo en el cerebro y le hace daño. Le hace daño a ella y me afecta a mí como madre. Mari Carmen y Carmen Mari no presentaron síntomas hasta que su comportamiento cambió a los tres años de edad y fue cuando varios médicos las diagnosticaron con trastorno del espectro autista. De las dos, Carmen Mari es el caso más severo. Ellas no son agresivas. Ellas no tienden a agredir a nadie. Ellas se autoagreden. Llegó la luz. Cuando llega la luz, llega la calma. Llega la calma. Todo pasa. En República Dominicana, las terapias para mejorar a los que sufren este trastorno cuestan el equivalente de hasta 1.500 dólares mensuales. Un costo insostenible para muchas familias. En el país existen varias fundaciones que tratan la condición y algunas escuelas con aulas especiales. Además, el gobierno a través del Centro de Atención Integral al Discapacitado CAIT evalúa, diagnóstica y rehabilita niños con necesidades especiales. El CAIT tiene ahora mismo 19 servicios activos. 19 servicios de intervención terapéutica diferentes. Cada niño, dependiendo de sus necesidades luego de una evaluación, pues estos niños pueden ir pasando por estos servicios. A sus 15 años, las gemelas Maricarmen y Carmen María están condenadas a quedarse en su casa debido a que los pocos centros educativos del Estado con aulas especiales para autistas solo ofrecen el servicio a menores de hasta 15 años con este tipo de condición. Para cuidarlas, Carmen tuvo que dejar de trabajar, pero lamenta que las niñas no avanzan por falta de tratamientos. Ahora mismo no tiene ningún tipo de intervención, ni terapéutica, ni escolar, ni de algún oficio que puedan aprender. Unas 400 familias que atraviesan la misma situación de Carmen crearon la comunidad Damas de Negro. Nos unimos porque estamos solicitando del Estado Dominicano políticas públicas justas para nuestros hijos e hijas, con dicha condición. Las damas de negro marcharon para exigir al gobierno dominicano un censo para determinar el número de autistas, la modificación de la ley sobre discapacidad y que los seguros privados de salud incorporen a estos pacientes, entre otras demandas. La otra cosa que también nosotros queremos, los centros vocacionales para los jóvenes y adultos con autismo. En medio de este panorama, quizás lo más doloroso para estas madres es pensar en el futuro de sus hijos. El temor de nosotros es cuando no estemos, cuando no existamos. ¿Qué será de nuestros hijos? Mientras el esposo de Carmen de la Rosa trabaja como chofer de Uber para mantener a la familia, ella se dedica en cuerpo y alma a criar a sus gemelas con un único anhelo. Mi mayor anhelo ahora mismo con mis hijas es que puedan tener terapias, una casa digna, y yo me siento segura de que ella está en un techo, que no la van a sacar. Y Carmen quiere hacer realidad su sueño de poder costear los medicamentos especiales que necesitan sus hijas. Si quiere tenderle una mano de ayuda, llame al 305-471-4219 o entre a primerimpacto.com. Gracias. 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 Gracias.